Buenas gente, se salió de vuelta una vez más en Pokémon Zafiro, la madre, me tocó Tormenta Eléctrica A ver, juego, convídate un poco para el Minecraft, loco, que mira que estoy ansioso de buscar cabezas ya Bueno, ¿en qué quedamos? Me parece que esto no estaba acá Las flores de sidra florecen bien, sí, 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 bueno, regarla un día lluvioso Muy bien pensado, Mei, muy bien pensado Pero esto sí que lo voy a recoger, son Sanama para que sea que recuperan PP Así que, eso, las voy a remontar en otra parte ¿Qué tenemos acá? Para una base secreta y acá tenemos para la bici Yo, cuando pequeño, resulta que no sabía para qué reconchas era lo que estaba puesto acá Y resulta que con la bici, si apretas la B y la dirección al mismo tiempo, saltas, ahí Como toda BMX, claro, y acá pues simplemente tienes para esto, no hay mucho más misterio Ahora va y resulta que hay Pokémon super exclusivos justamente en ese parche de hierba ¿Te imaginas? Vale, no, aquí no había nada, así que continúa... No vamos a tener que bajar de la bici, sí, camina Sí, aquí como hay hierba super alta, entonces por eso nos la deja difícil, ¿no? ¿Tu Pokémon puede usar daño secreto en un montón de hierba y crear una base secreta? Era para eso esos tremendos arbustos Hola a usted Uy, qué curioso, para ser alguien que va de aventura llevas poco equipaje contigo ¿La magia del RPG? Es decir, ¿sabes que mi bolsa es mágica? Es decir, mira, llevo cantidades limitadas, pero dentro de todo llevo bastantes cosas Para ser solamente un banano, ¿qué te parece? Oh, oh, estoy en problemas, muy en problemas No, si me pega absorber, me absorbe, pero más que la vida realmente Así que me voy a cambiar por otra cosa Bruce, ven acá y sácame de este desaguisado, ¿vale? Ouch Bueno, no iba a absorberme ya de buenas a primeras Estaba pensando en qué Pokémon de planta meter Y la verdad es que estoy barajándome entre Roselia o Cacturn Al final de todo ¿O solamente meto un Tierra Dragón? ¿Metería también como a Flygon? No tengo idea de quién meter, la verdad No, porque si meto a Flygon sería cambiarlo por... Bruce, porque puede volar y toda la cosa Y me ahorro una... una MT Digo, MO, más bien dicho La verdad es que solamente me faltaría eso ¿Un Pokémon eléctrico o planta? Bueno, es que Roselia igual me tienta Me tienta bastante Vamos, ataque a la hoja mágica Eso no falla Es como onda voltio, pero de planta Tiene la misma potencia que 60, realmente Vale, vámonos Vale, acelera Las cosas malas pasan cuando no vas preparado para cualquier eventualidad Igual si vas muy preparado, se te sale del esquema todo y cagaste Tú no llevas mucho equipaje, pero te has preparado bien Y también tenés una buena preparación física y psicológica Te felicito Oh, gracias Alguien que me halague Me pongo rojita Bueno ¿Alguien más? Hola ¿Quién sabe todo lo que hay que saber para sobrevivir? Pues los Pokeguardas, por supuestísimo Me parece que de acá y desde la siguiente generación También sacaron el spin-off de Pokémon Ranger Lo llegué a jugar, pero... Llegué hasta cierto punto, no pude avanzar y dejé el juego Ahora sí Creo que estaba como en una parte... Igual era como... Uy, al principio era como de cemento el sitio Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Con Brelo Estoy jodido Si saco a la barbuchita, ¿vale? Sí, mira Ya me iba a chupetear entero Sigue lloviendo Vamos a... Ah, ponemos esto Doble batada Ah, bueno Que sea interesante ¿Qué me hizo? Ah, counter Counter me hizo Por eso me hacía tanto daño Mira, te odio A ver, a ver, a ver Bueno, un momento, un momento Aquí hay algo que no está funcionando del todo Tengo que comprar más limonadas Estoy muy mal Muy, pero que muy mal Ultra puño Ouch Bueno, a ver, ascuas Menos mal que al evolucionar voy a aprender algo mucho más potente que esto Golpe cabeza Ah, bueno, ya Te fuiste Todavía tengo mucho que aprender sobre los Pokémon Por lo que se ve ¿Eres novato o algo por el estilo? Tenemos un sueño Alejarnos de la civilización y despertar el espíritu salvaje que llevamos dentro Suerte con eso Después vas a andar pidiendo ¿Dónde está la Wi-Fi? Oh, no No había previsto que no había Wi-Fi La, la, la naturaleza Ojalá los árboles dieran Wi-Fi La típica, wea Te voy a enseñar la fuerza del ataque de mis Pokémon pájaro Ok, sorpréndeme Sorpréndeme con tus Pokémon pájaro ¿Tienes tres? Ah, qué interesante Amo que tenga más de un Pokémon, la verdad Tengo traumas de la séptima generación Que la mayoría, pero la enormísima mayoría De la gente Tenía solamente un Pokémon y era desesperante Muy, pero que muy desesperante Aquí puedo brillar contra Octaulo por lo menos Y hasta luego Y mira que, no Es que Sur ya de por sí es un ataque recontra potente Así que por eso hizo tanto daño No voy a evolucionar a Borbouch hasta tener terremoto, ¿vale? ¡Wingul! Aquí voy a estar Aquí tengo un problema Muy, pero que muy problema Hoy me queda solamente un surf ¡La madre! Estoy muy mal de ataques en general No lo había visto Es confuso ¡Maldita sea! Llueve, llueve Parece que no voy a sacar nada bueno de acá Necesito un Pokémon planta No, no, no No necesito nada Aquí tengo tierra Bueno, digo, roca Aunque de roca todavía no tengo nada Tierra de donde salí, weón Muy bien Eso fue potente Muy, pero que muy potente ¡Suelo! Continuemos Ya está 34 Titania Me parece perfecto Todavía nos falta un hervor Le falta mundo No, 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 no No evoluciona Se la detuve yo Porque quiero que aprenda terremoto al 31 Si no, lo aprende como al 33 Hiperpoción Para adelante Continuemos Y ahí A ese montón de barro Se sube con la bici de carreras Ahora mismo O sea, a este mundo O sea Es mundo, dije Esta ruta Se caracteriza porque tiene bastantes ¿Cómo decirlo? Bastantes cosas ocultas Que se acceden O atajos Más bien A los que se accede con distintas bicis Aunque creo que la acrobática Es más para Atajos de Oh, mira Hay cosas ocultas aquí Mmm Ricura Me parece que en el último capítulo No habíamos guardado Con tormenta eléctrica Mmm Cosa curiosa Uy, hola Vale Por un momento no lo vi Si no estás en guardia Te espero una buena tunda Casi, casi Bueno Yo creo que aunque estés en guardia La tunda te la vas a llevar Tú Más bien Adelante Barbucha Y estoy un poco en problemas Porque No tengo movimientos Ni nada ¿Dónde tengo las vallas? Sanama ¿Dónde está? Sanama, Sanama, Sanama Eso mismo Funcionan como éter Y la verdad Renovables Muy, pero que muy renovables ¿Qué hacía esa cosa? ¿Que el siguiente no fallara O algo así? No, no, no Es hora de fijar blancos Nada que ver No tengo ni idea De qué hace esta cosa Bueno Este es tipo tierra Así que hasta luego Y encima llueve One shot Segurísimo ¿Qué me sigue? Ninjas No tendrás toalla ninja ¿Verdad? Si tienes a este Doble equipo Yo creo que ni con eso Compañero No, man En serio Es cierto lo que digo Parece que acá En este juego Nadie tiene a Shevinja Es como que lo miras En menos Me has dejado Patinifuso Te lo dije La tunda Te la vas a llevar tú Mierda que sorpresa Ha sido un fiasco Era un cartón Literal Era un cartón Para guardar la sorpresa Hola El cielo infinito Encierra todo tipo De promesas y sueños No hay nada más hermoso Que volar Pues en este momento Tienes Ten suerte Te encargo El que no te alcance Un rayo Bueno, vale, vale Continuemos Surf No hay mucho misterio Vale, vale, vale Parece que acá Tenemos un problema Un ligerísimo problema Cúrate No vaya a ser Surf de nuevo Y ahí lo tienes Barbo Aprender Terremoto Venga Vale, vale, vale Por magnitud Que ya Así me aseguro De atacar Con una fuerza constante Que magnitud Tiene el potencial De ser más fuerte Que terremoto Pero se presta A la suerte He caído en picado Es cierto O tal vez Debería dejarlo Dejarlo aprender Más cosas Porque si lo dejo Como hasta nivel Cuarenta y poco En estado Barbo Aprende fisura Ese movimiento Es un one shot Gracias a Mis Pokémon pájaro Mis sueños De surcar los aires Es realidad Si es cierto Con vuelo Y acá hemos llegado Oh, hola Instituto Meteorológico Oye Oye Que aquí parece que trabaja Iván Torres No previene un tormenta eléctrica Vale ¿Y ustedes? Aquí estamos al acecho Oye tú No te acerques al Instituto Meteorológico Es malo para la salud ¿Qué pasa? ¿Hay radiación o algo? ¿Hay un demogorgón adentro? ¿Qué onda? ¿Cómo me aburro acechando? Oye tú No te acerques al Instituto Es una advertencia Oh Permiso Creo que tengo que hablar Con cierta persona Tengo que hacer un reclamo Porque el informe del tiempo Mintió No me dijeron Que había lluvia A esta hora realmente Ni menos con rayos Así que Tendré que Dar un alegato ¿Vale? Es solo para eso ¿Ok? Vale Me parece que acá Hay una parte para Exactamente Mientras dormía Alguien se coló arriba Menos mal Aquí hay un PC Mira una cama Descansar Lo necesito realmente Ok y acá tenemos Para la caja Y toda la cosa Me parece que voy a dejar Unos cuantos objetos Creo que hay Pocas cosas que utilizo Almacén de objetos Dejar objetos Vamos a ver ¿Qué hay inútil por acá? Las gafas de sol No tengo ninguna cosa Tipo siniestro por ahora Cuatro total Más PP Piedra eterna Max revivir Carta puesta La tengo que tirar Pero me la voy a guardar ahí Porque sí La piedra eterna No la uso todavía El super repelente El zinc No tengo nada que hacer Con él todavía Y por si me encuentro Más cosas Realmente El elixir Toda la cosa Bueno ya Suficiente Suficiente Hasta luego Entonces acá tenemos Que el equipo aqua Ha invadido El instituto meteorológico ¿Vale? Oh mira Objeto Quitar Burrico Caramelos raros Caramelos raros Vale ¿Qué tenemos por estos lados? Equipo aqua ¿Qué haces tú aquí? Ver que se tejía por acá La verdad es que tenía que hablar Con el tipo del Que mandó El pronóstico A la chica del tiempo ¿Vale? O más bien El que mandó El reporte Para YR.no A la chica De Aco Weather ¿Vale? O yo que sé Al que gestiona la app Que se equivocó Bastante fuerte Mira tú Un uno muy eficaz Y soy terriblemente Más fuerte Un bagre de nada Más fuerte que una piraña O en ¿Yo? ¿He perdido? ¿Yo? ¿En serio? ¿Qué? ¿Yo qué? Vale No, no Que bronca me va a caer Creo que voy a echarme Una siesta Para olvidar todo esto Bueno Dicen que dormir Desestresa La verdad El jefe está interesado En la investigación Que están realizando aquí Por eso nos ha enviado Quítate de en medio Ah Ya Si cualquier cosa En la que esté metida El equipo aqua Pues no es bueno Para la salud O sea Acuérdate que quiere Aniquilar a la humanidad Inundando todo Pero de dónde van a sacar Tanta agua Para eso Bueno Surf Que la verdad es que Terremoto no va a ser Muy efectivo Contra esta cosa Mira tú Es todo lo que tienes Mira ya les ayudo A inundar yo De paso Mira No te gusta el agua Pues tómate Un buen tsunami Pochiena Si se nota A los esbirros Solamente les pasan A estos pokémones Y la élite Los más experimentados Son los que tienen A los carbaños Y a los charpidos ¿No? Me imagino No me lo creo Más vencido Me quetrefe No hay nada Que nuestro jefe No sepa Pero solo soy Un soldado ¿Cómo voy a saber Que es lo que tiene en mente? Con razón Solamente tienes Pokémones Que no son de agua Terri La fibrita ¿Verdad? No me mires En fin Hasta luego Solo vete Entonces Con esto Tenemos a la barbucha Ahí en medio Voy a meter a Creo que voy a meter Aquí a A Sakura Que hace tiempo Que no pelea Vale Por lo menos Que no pelea De primera El instituto Ha creado Un tipo De Pokémon Que tiene Algo que ver Con el tiempo Venimos a por Unos cuantos Ah Creo que ya sé A qué se refiere Pero vamos a hacernos Los que no sabemos ¿Cómo que un Pokémon Que tiene que ver Con el tiempo? Hola Espera ¿Es creado? No cachaba eso Interesante De verdad Que a ese Pokémon Lo crean Madre O sea Le di la tremenda El tremendo patadón Al pobre lobo Este Aunque Aunque suena Como si fuera Una hiena Pero de hiena No creo que tenga Mucho Parece más bien Un lobo O un perro O algo así En fin Toma usted 35 Oh mira tú Qué buena Qué muy 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 bueno Semejante Mecatrefe Nos está Echafando El plan No sé Cuál es su plan La verdad Es que No sé Si estoy Echafando Algo Si los Pokémon Creados Aquí pueden Controlar El tiempo Voluntad Los del equipo Aqua Los necesitamos A voluntad O sea No es que Por ejemplo No es que No existan Deantes Pokémon Que sepan Danza de lluvias ¿No te parece? Somos del equipo Aqua Aparecemos ahí Donde hay algo Extraordinario Y tan extraordinario Que es necesario Venir hasta acá Y para O sea Con los planes De inundar el mundo Y toda la cosa O sea Más extraordinario Que eso Yo que sé Extraordinario En el mal sentido Una eventualidad De ese tipo Pues descoloca cualquiera I don't know ¿Qué más tienes? Subad Pues adiós Ah no Pues Me teiriste Venga Volaste Ahora sí Ya no está confusa Muy bien Volaste Me has parado A los pies A ver La siguiente batalla Parece que es importante No tienes ni idea De lo que el equipo Aqua Estamos planeando Inundar el mundo Fuera de mi camino Sí Tengo toda la idea Del mundo Así que tú Callao Callao Mira que No soy ni del equipo Aqua Y tengo mucha más idea De tú Que los planes De tu equipo Callao A ver Que tenemos acá La ejecutiva ¿Qué puedo sacar De primero? ¿Qué puedo sacar De primero? ¿A Sakura Me la guardo Para el final ¿O qué? No Voy con Sakura Directamente A ver Vas a mezclarte En los asuntos Del equipo Aqua Entonces O no tienes miedo O no tienes ni idea Eres tan dulce Que empalagas Voy a darte Una buena tunda Venga 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 Lázame lo que tengas Loquilla Hondo Es decir Que envidio Tu cabello Carvaña Vamos a por ella ¿En serio? ¿En serio? ¿Estamos con esas? Muy bien Pues de una patada Tu piraña Fue Fue historia Directo al Directo de donde vino Al maldito Amazonas ¿Vale? Mightyena Wow Uno esperaba No sé Algo un poco más Acorde a tu temática Como Pokémon principal Pero maldita sea Sakura Que estás Pero que echas Llamas ¿Eh? Entiendes Porque En fin ¿Ya está? Eres tan fuerte Que agobias Muchas gracias Nos han chapado Los planes Y no tenemos plan B Habrá que pensar En algo Pero esta no es La última vez Que oirás hablar Del equipo Aqua Que lo sepas Uf Gracias Gracias Nos ha salvado Quiero agradecértelo De algún modo Así que voy a darte Este Pokémon Ay vaya No tiene sitio Para este Pues a ver Tendremos que ir Muy fuertemente Hasta No Es por acá Por acá Por acá Menos mal que había un PC Aquí a mano No es que haya una ciudad Por acá cerca Tampoco Pero en fin ¿De qué va ¿De qué va el Pokémon Que nos quieren dar? Vamos a dejar Primero a Zigzagoon Un ratito ¿Vale? La verdad es que El Pokémon Que nos dan acá No es que tenga Mucha gracia Pero 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 Si es bastante Curioso Por lo menos Ahora sí Puedo darte Este Pokémon Castform Este Pokémon Cambia de forma Según las condiciones Meteorológicas Hay un montón De ellos en el instituto Este es para ti Gracias He investigado La lluvia Durante años Pero es ridículo Creer que el hombre Puede cambiar el tiempo Es un toco Pero Si se lo comanda Un Pokémon Si se lo dice A un Pokémon Por ejemplo Este Sakura Día soleado Va Y te convierte El día En O sea Ideal Partir de picnic Bueno O sea Simplemente está lloviendo Saca día soleado Y se oye O sea Y se huele Ese olor A tierra mojada Que es pero espectacular Uh rico Entonces Castform ¿De qué va esto? Predicción Cambia con el clima Naturaleza uraña ¿Qué crees? Eso parece que Eh 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 Me suena estar en naturaleza Pero parece que es para aumentar El ataque especial No me acuerdo No me acuerdo Oh Tiene una aguada mística Interesante Tenemos acá Nieve polvo Danza lluvia Día soleado Y Granizo Básicamente Los tres movimientos Para cambiar de forma Y Pero principalmente Para tipo hielo Interesante Todo de belleza Mira tú que interesante Entonces La entrada de la Pokédex Dice lo siguiente ¿Dónde está? Castform 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 Rápidamente Cuidado Cuidado Que por acá están Las cosas que ya tenemos Barbosh Balto Lilip Castform Aquí está Castform El Pokémon Clima Castform Se vale del poder De la naturaleza Para transformarse En el sol Y en nubarrones Cargados De lluvia O nieve Este tipo de Pokémon Varía según el clima Nada que no nos hayan Dicho antes Pero el área Es desconocida Solamente se encuentra Aquí Y es único Así que si nos centráramos En un meta De Si quisiéramos jugar En el meta De Ve y usa Castform De forma que sea Provechosa Pues tendríamos Aquí Bastante Bastante ¿Cómo se llama? Como ir y venir De De a ver Que sale O yo que sé Bueno Pero el tema Es que nos vamos a quedar Castform Aquí Bien guardadito En el PC No es que sea De mucho provecho La verdad Así que Aredia Mueve Pokémon Ven acá Que voy Y te cambio Por Muévete 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 ¿Dónde está el zigzagoon este? Este es Mi zigzagoon Este es otro zigzagoon No pero me quedo Con mi zigzagoon El que me recoge Todas las cosas Y me corta Los árboles Bien Entonces Con eso dicho Voy a dormir Y Bueno ya dormí Perfecto Y ahora supongo Que saliendo Y entrando otra vez Habrá más gente Aquí o algo Bueno El plan ahora Es llegar a la siguiente ciudad Así que Todo listo Dispuesto Creo que Sakura ya puede evolucionar En este En este mismo capítulo ¿No? Aunque me parece Que voy a poner De primero A otro Pokémon Me parece que Barboach Aunque no sé No sé Ahora mismo De que Ah Pude haberle quitado El agua mística Que soy Gil Bueno No importa No importa Vamos a ver Que tenemos por acá abajo Solamente Ah De aquí se puede acceder Al resto del río Entonces Ah Hola Mey Así que andabas buscando Pokémon Por aquí A ver cuánto has mejorado Te voy a poner a prueba Vamos allá Un combate Es un combate Ah perdón Golpeé el micrófono En retrospectiva Sí Este loco Está pero tan Demás Me hubiera encantado Me hubiera encantado Que acá por ejemplo Hubiera aparecido Blasco O algo por el estilo Pobre chico Tan desaprovechado Pero en fin Pues estamos en problemas No quería este Pokémon De primero A ver Barboach Vente para acá Megagotar Ay que lindo Que tierno Ah vale no Este es batalla importante No se adelanta No se adelanta Estaba a punto de darle Estaba a punto de mantener El botón de acelerar Vale 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 Ataqueala Y ahora sí Vamos a los serios business Igual podría servir Sakura Aquí en todo caso Bueno Bruce Podría hacer Una buena Dar perdón Una buena Una buena batalla En el gimnasio Pero mi base principal Es Titania Numel Ah Aquí se servía Barboach Y la verdad es que Lo voy a cambiar por esto A ver a ver A ver a ver A ver ¿Qué tendría este loco? Tenía Marston ¿Verdad? Sí ya me acordé Hace tanto que no peleo Con el que la verdad Es que ya ni me acuerdo Man Ni me acuerdo No pero en serio Si hubiera salido Blasco acá ¿Qué pokémones tendría? La verdad es que No me acuerdo mucho De su set Al final De la calle Victoria Pero Más que seguro Que tendría a Kirlia Tomando en cuenta Los niveles que están aquí Y todo Algunos que otro pokémon Yo creo que igual Tendría tres Y tendría a Kirlia Principalmente Ay pues Tenía pensado Evolucionar a Sakura Aquí Pero parece que no va a ser Na No va a ser Na ni na Terremoto Y ahora va Y se Y hago una fisura En el instituto Meteorológico Bueno Esto no me va a hacer Tanto daño Ay la madre Que te parió Cuidado Que ahora si podría Echarme por tierra Todo eh A ver a ver A ver Lo malo es que No tengo nada Especialmente bueno Para esto Así que Sofía Ven acá Y sácame De este Desaguisado Necesito un tipo Planta De hecho Va a ser la primera vez Sería la primera vez En la cual No me paso el juego Con un tipo eléctrico En el equipo Cosa interesante Bueno a ver Psíquico Métela bien fuerte Hace cuanto Que no pelea Sofía En todo caso Muy bien Ahí tienes Mmm Has avanzado Un buen trecho Si Diría que tienes nivel Como para buscar Pokémon Donde quieras Mira Toma esto Úsala Bien Lo estaba esperando Usa vuelo Y tus Pokémon Te llevarán al instante A cualquier ciudad O pueblo Que hayas visitado Pero para eso Necesitas la medalla Del gimnasio De Ciudad Arborada Bueno Yo me voy Y vas a eso ¿Verdad? Bueno Pues ahí te dejo Llegaremos a Ciudad Arborada Entonces Oh Me pregunto Que es ese árbol Tan curioso Acechar entre las sombras Vivir en la oscuridad Ese es mi destino Y ahora salgo a la luz Para retarte Se nota que has visto Mucho Naruto Mucho, mucho Naruto Por tu forma de hablar La verdad Bueno, bueno, bueno Ya que este loco es Ah Espérate ¿Qué acabo de hacer? Ay ¿Qué acabo de hacer? Lancé terremoto Sabiendo que esta weá volaba Bien, Barouch Acepto mi derrota Y ahora va y se hace el sepuku Ah, la weá No, no, no O sea No, no, no Qué cruel he sido No, no, no No vas a evolucionar todavía No vas a evolucionar todavía Igual debería llegar Y ponerle la piedra eterna Para evitar hacer esto cada rato Aquellos que pierden un combate Ante volver silenciosos a las sombras El destino lo requiere así Bueno, apúrate Eh, niño ¿Fuiste derrotado? Vuelve a las sombras ¡Que te estás mojando! ¡Que te estás mojando, hombre! Vuelve a la sombra Mira, no es tan complicado Ven acá Y córrete con la cosa que tenías En fin A tu bola A tu bola realmente Que tenemos Tropius No esperaba encontrarme con este Pokémon Y mira que Sí puede ser Este Eh, te juro Gratamente sorprendido Es que no es tan Fácil encontrártelo tampoco Yo Las primeras veces que jugaba este juego Ni me lo encontraba Ni por asomo No me lo encontraba Y ahora que me aparezca así Tan de repente Es como ¡Wow! No lo encontré Como hasta la tercera vez Que jugué esta cosa O sea A ese nivel Oh, que mal Hoja afilada Me lo voy a agarrar simplemente Porque es Súper novedoso ¡No! ¡Sakura! Sakura No ¿Por qué? Maldita sea F Por ese Tropius Bueno, a ver ¿Qué más tenemos? Necesito sacar a Sakura Y todo Necesito poner a Sakura De primera Pero ya Porque quiero que evolucione ¿O me las espero Para el próximo gimnasio? No, 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 no Ah, quiero que evolucione ya Así que Bye Hasta la próxima Aunque no va a ser La principal basa Para este gimnasio Quiero que evolucione De todas formas ¿Qué hay acá? Oh, vale Perfecto El mejor lugar Para esconder un árbol Es Un bosque Es una Táctica muy sabia Es cierto De hecho Me parece Estuve revisando Estuve revisando Los capítulos Que había grabado De Danganronpa De repente Me dio por verlos Y Sakura Gami decía Algo parecido ¿Dónde esconde Un sabio una hoja? En un bosque No me acuerdo En qué contexto Pero parece que era Durante el capítulo En el que Este En el juicio De Por la muerte De De Hifumi Oh oh Bueno, bueno, bueno Esto es bueno Fue bastante apresurado Oye, casi me maté En todo caso Koffing otra vez Espero Voy a curarme Para tanquearme Lo que sea que venga No vaya a ser Que me haga Otra de esas Ah, tengo Tres super pociones No No me había dado cuenta Que en esta generación Todavía curaban Este Curaban 200 A partir de No sé qué generación De la sexta De la quinta Lo nerfearon Y pues Curan 120 Placaje Bueno Pues ahí tú Vale Fue mucho mejor De lo que esperaba Ahora sí Sakura Saca todo tu potencial Me inclino Ante tu superioridad En combate Muchas gracias Ahora Ven y bésame los pies Sakura evoluciona Esta sí que va A evolucionar Porque aprende algo Me parece que justo A este nivel Y no se lo voy a dejar Pasar por nada Lo necesita Además Ahora sí Inclínense Ante Perdón Inclínense Ante Vuestra reina Sakura La Blaziken Suprema De joven Vale Patada Ignea La verdad es que le viene Bastante bien Llamarse Sakura Por Sakura Ogami ¿No? Bueno 85 de potencia Ya de una Suele ser crítico Y causar quemaduras La madre que te parió Yo lo quiero por asco Pero a la hora A la de ya A la de ya Sin preguntar Buena buena No acierta siempre Pero es bastante bueno El mejor lugar Para esconder un árbol Es un bosque Y el mejor Para esconder un Pokémon Es otro Pokémon ¿Tú entiendes Lo que acabo de decir? Yo tampoco En fin ¿Otro Pokémon? ¿Y por qué? Bueno Vaya de grana Pues Esta parece que era para Bueno, sí Es para carisma Pero no me acuerdo Era solamente para Pokécubos o algo No me acuerdo Ciudad arborada Y aquí es donde Y aquí es donde Espérate ¿Sigue lloviendo? Yo recordaba que Ah, vale Sí, sí, sí Se despejaba Se despejaba Bueno, pues Con estas vistas Dejamos el capítulo hasta acá Fue cortito Pero Abarcamos, creo yo Bastantes acontecimientos No sé Si de hecho Fuera por la velocidad máxima Y todo esto Pues Lo ha facilitado bastante Pues si les gustó el capítulo Ya saben que pueden dar pulgar arriba Si están suscritos Que sea con campana Allá abajo están las redes sociales Por cualquier cosita Ya lo saben Me despido hasta el siguiente capítulo De Pokémon Zafiro Exploraremos esta ciudad Y seguramente enfrentemos A la líder del gimnasio Se me cuidan chicos y chicas Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!